Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge y esto es ADN Automotriz. Quiero darte la bienvenida a una nueva prueba de manejo. Quiero que me acompañes a conocer mi experiencia y a que analicemos juntos este sofisticado y hermoso vehículo alemán que estuve manejando esta semana. Este es el BMW 128 Ti modelo 2022. Bienvenido. BMW es de esas marcas que se especializan en desarrollar y ofrecer vehículos altamente tecnológicos, vehículos seguros y algo más importante, vehículos pasionales. Esta actual generación del Serie 1 ha causado mucha controversia principalmente en los entusiastas de la marca por la atracción delantera de esta nueva generación del Serie 1. Sin embargo, y algo muy importante, pues recordemos que es BMW. Si en algo se especializa esta firma alemana Premium es en desarrollar y garantizar que te está vendiendo un vehículo pasional. Como año modelo 2022, el Serie 1 en México se va a ofrecer en tres versiones. La de entrada con un motor tricilíndrico turbo cargado 118 y la tope de gama el 135 con un motor 2 litros turbo cargado y tracción integral. Esta versión 128 Ti se va a posicionar en medio. Y creo que esta decisión fue muy acertada por parte del equipo de marketing y los configuradores de este vehículo aquí en México, ya que lograron ofrecer un paquete bastante equilibrado. Este vehículo o esta versión va a adicionar equipo de la versión tope de gama que se vende aquí en México, como todo el paquete M, tanto al exterior, al interior y más importante, en la puesta a punto motriz y en la suspensión. Y por otra parte, también va a adicionar algo de equipo y distintivos de la versión de entrada o 118. Esto para ofrecerte una versión muy equipada, una versión que se maneje bien, una versión que tenga potencia, pero que no sea tan radical, tanto en potencia o en prestaciones, por ejemplo, y también claramente en costo. Esta versión Ti va a adicionar el mismo motor de la versión 135, es decir, un 4 cilindros de 2 litros twin turbo, que está seteado para desarrollar 245 caballos de fuerza y 380 Nm de par al eje delantero. Este motor con sistema Start-Stop para ahorro de combustible en semáforos y Launch Control va a venir asociado a una transmisión automática de 8 velocidades con modo manual, unas preciosas paddle shifters tras el volante y modos de manejo. Sin embargo, como comenzamos a platicar en este análisis, te decía que todo BMW, así sea versión de entrada, así sea Coupé, Grand Coupé, SUV o lo que sea, siempre va a tener un enfoque deportivo, porque esto está en la sangre, esto está en el ADN de BMW y particularmente esta versión Ti del Serie 1, junta muchos factores o sensaciones al volante de que estás manejando un vehículo o un BMW de un segmento superior. Son 245 caballos de fuerza, claramente esta es la configuración que llega a México, en Europa esta versión Ti se ofrece más o menos con 260 caballos, sin embargo vamos a enfocarnos en esta, algo que me gusta y esto es muy BMW, la entrega de potencia desde muy bajas velocidades, en efecto tenemos turbo lag, sin embargo esto es algo habitual en cualquier motor de cualquier marca con un turbo cargador. Sin embargo, todo juega aquí para ofrecernos una experiencia de que vamos al volante de un vehículo europeo, de un vehículo premium y de un vehículo que es lo más importante con una puesta a punto estrictamente deportiva. Ya te comento que tenemos la suspensión M de la versión tope de gama, aunque no tengamos la tracción integral, eso es importante aclararlo. Sin embargo, el manejo de este vehículo, entrar en curva, salir de ellas disparado, el control que tienes, la precisión, la puesta a punto de este tren motriz, realmente me encantó. El equipo que hace este motor con la transmisión, estas ocho marchas son rápidas, son precisas, lo cual logra ofrecerte o hacerte sentir que de algún modo tienes una conexión con este vehículo, como que haces match. Ya sea que tengas mucha o poca experiencia al volante de vehículos deportivos, créeme que este realmente te transmite como si fueras más experto, no sé si me explico. Gracias a las asistencias electrónicas, la buena puesta a punto, la dirección, la suspensión, todo juega a tu favor para que realmente te diviertas al volante de este vehículo, principalmente en una carretera con curvas, ese es el hábitat de este vehículo o al menos de esta versión TI. Ahora Jorge, ¿qué demonios es TI? ¿Por qué no le pusieron alguna otra nomenclatura? TI es el nombre que utiliza BMW principalmente para ediciones especiales de algunos de sus vehículos, esto nació en los años 60 y la nomenclatura significa turismo internacional. Posteriormente lo vimos a inicios de este siglo en otros modelos claramente y ahora deciden aplicar este tratamiento o personalidad que no solamente involucra lo estético como lo estamos viendo, sino también el tren motriz en este serie 1. Ahora si hablamos de la suspensión, te comento que está puesto a punto otra una suspensión M, lo cual en esencia pues va a ser rígida, pero lo más importante, si va a ser un vehículo con el cual puedas vivir literalmente en tu día a día. Y así lo que deseas es diversión, seteando el tren motriz en modo sport y con las paddle shifters, creo que te vas a divertir como enano. Y es que todo suma aquí, el clúster va a cambiar de colores y este lo vas a poder personalizar como con apps de rendimiento así como de fuerzas G, esto para que hagas una conexión más personal o más íntima con este BMW. Algo que me gusta mucho de este motor, cuatro cilindros, dos litros twin turbo, es el refinamiento y la buena puesta a punto motriz. Claramente este motor lo utiliza mucho el grupo en muchos de sus vehículos, tanto en serie 2, X1, X2 y algunos Mini Cooper. Y si en algo brilla este eficiente motor, además de la eficiencia y la potencia, es en los buenos consumos que te ofrece. Este vehículo durante la semana de prueba en modo confort para entornos urbanos y en un viaje en carretera en modo sport, digamos que más o menos el promedio me estuvo rondando los 12.4 kilómetros por litro y lo más importante, sin cuidar el acelerador. Si el enfoque de este vehículo va a ser para entornos urbanos, para tu día a día laboral entre semana y lo vas a tener en modo confort, sin problema te va a entregar alrededor de 14, lo cual vuelve un vehículo además de eficiente y potente, también muy ahorrador. Otro punto importante además del tren motriz, es la gran carga tecnológica en seguridad que este BMW adiciona. Como era una obligada, va a adicionar los frenos de disco con ABS, todas las asistencias electrónicas de última generación, seguridad a bordo, es decir 5 cabeceras retractiles, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, anclajes ISOFIX para sillas de niños, seguros en puertas traseras y 6 bolsas de aire, todo un sistema de paquete semi-autónomo. Este vehículo por fuera está forrado de sensores, cámaras y un radar al frente para temas semi-autónomos como el frenado de emergencia, mantenimiento de carril, así como el control crucero. Así que créeme, en cuanto a seguridad y eficiencia en este vehículo, tiene nada de qué preocuparte. Sin embargo, este 128 Ti no nada más es motor, no nada más es un manejo pasional y seguridad full para los 5, también es tecnología, también es diseño, equipo y buen gusto. Lo has estado viendo a lo largo de este análisis y si algo me gusta, tanto del exterior como del interior, es este paquete M, un paquete muy deportivo y con aplicaciones en color rojo por esta versión, tanto al frente, en los perfiles, en la cajuela y adentro. Creo que sí logra un contraste agraciado con esta carrocería en color blanco. Y como era un obligado, pues tenemos equipo de todo tipo, es decir, ópticos full LED, rines de aluminio de 18 pulgadas, aplicaciones en negro al alto brillo y en la parte trasera un difusor tanto estético como funcional y unas hermosas salidas de escape del sistema de escape activo, eso es importante también mencionarlo. Y por el interior, la misma sincronía en diseño y buen gusto. Tenemos los cinturones M, en lo personal a mí me encanta esta banderita. Butacas frontales en cubo de distintos materiales, tenemos tela, piel, costuras rojas, al igual que en los paneles de las puertas, descansabrazos, tablero y en el tatuaje TI que se encuentra en el descansabrazos, esto haciendo alusión a esta versión especial. Como era un obligado, en un vehículo premium de esta categoría, todos estos materiales, tanto a la vista como al tacto, se van a replicar tanto en los paneles de la segunda banca como en las butacas traseras. Y si hablamos de espacio, pues tú vas a estar de acuerdo conmigo, claramente y por seguridad, si puedes transportar en este auto a cinco adultos, pero este BMW realmente es para dos, estarás de acuerdo, es tu vehículo personal, para ti, para tu pareja y tal vez a manera de emergencia muy ocasional, pues llevar a tal vez a dos amigos, familiares atrás, pero en verdad que este vehículo, pues es para dos personas. Si lo que tú necesitas es espacio, entonces yo te recomiendo que le eches un ojo al X1 o al X2, los 6 UVs de entrada de BMW. Y otro punto igual de importante, pues la carga tecnológica. Tenemos un transmisor, un botón de encendido de motor, luz interior ambiental LED, un espejo retrovisor electrocrómico, los obligados vidrios, espejos, seguros eléctricos, limpio para brisas y ópticos automáticos. Me encanta que tengamos aplicaciones LED, tanto en tablero y los cuatro paneles de las puertas. Esto me gusta mucho, creo que ahí sí se ve muy sofisticado y juvenil a la vez. Te comentaba que tenemos un clúster 100% digital y al centro del tablero una pantalla Touch a color de 10.2 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay y varias funciones como la navegación GPS, la visualización de la cámara de reversa, configuraciones del vehículo, del sistema de audio. Podemos vincular nuestro smartphone mediante Bluetooth para audio y llamadas. Si tú no eres muy fan de este tema de Android Auto y Apple CarPlay. Y por ejemplo, para cuando vayamos a altas velocidades, por seguridad, que no manipulemos la pantalla mediante los dedos, tenemos un media center en la parte baja con este touchpad y este joystick. Algo muy importante a destacar, además del sistema de audio que adiciona este serie 1 mediante 10 altavoces que se escuchan muy bien, es el software de la pantalla. Hay pocos software o sistemas de infoentretenimiento en la industria que realmente son amigables y muy fáciles de utilizar y de configurar y este de BMW es uno de ellos. Tenemos un aeracondicionado automático de doble zona y abajo tenemos controles físicos, esto me encanta, una perilla para el volumen, track, memorias y en la parte inferior un cargador inalámbrico para smartphone, así como múltiples conectores USB en la consola central. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video junto con una pequeña ficha técnica. Sin embargo, esta versión tiene un costo de $870,000 pesos. Ahora, ¿qué le falta? Me vas a preguntar. Recordemos que BMW es de esas marcas con las cuales puedes personalizar o configurar tu BMW desde agencia prácticamente a tu gusto. Así que en cuanto al equipo obligado como en tren motriz, seguridad e infoentretenimiento, pues yo creo que este vehículo viene bastante completo. Ahora, si tú me preguntas a mí, Jorge, ¿cómo ves este auto? ¿Te gusta tal como está? ¿Qué le pondrías? Creo que de entrada, y todos los entusiastas van a estar de acuerdo conmigo, pediríamos una transmisión manual, pero eso prácticamente ya es imposible. Esto a razón de las tendencias actuales a nivel mundial. Así que por eso no hay nada que hacer. Sin embargo, a mí me gustaría que sí adicionara un techo panorámico. Creo que es lo único que le falta en cuanto a amenidades a este vehículo. Competidores directos de este vehículo, claramente Mercedes-Benz Clase A y Alfa Romeo Giulietta. Aunque el italiano ya no se ofrece como año modelo 2022. Sin embargo, por la tracción delantera, el caballaje y lo más importante, la sensación al volante, sí va directamente este vehículo con el Alfa Romeo. Ahora, si tú me preguntas, Jorge, ¿en verdad vale la pena este auto? Como comenzamos el análisis, yo te diría que sí, si lo que buscas es eso. Un vehículo muy completo, un vehículo que traiga lo mejor de las versiones tope que se ofrecen en México. Que te entregue realmente una experiencia de manejo deportiva sin tener que gastar mucho dinero. Creo que eso es lo principal. ¿Tú cómo lo ves? Me gustaría saber tu opinión aquí en los comentarios. Platiquemos acerca de este BMW. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.